Bueno, aquí estamos con Rafi Domínguez Trujillo, por la patria, Rafi. Viva Duarte, viva Duarte, aquí estamos, caminando por Duarte, la memoria de Duarte. Tenemos que conmemorar, tenemos que honrar la memoria de ese gran patricio que nos levó esta República Dominicana. Y tenemos que bajarnos para recuperar nuestra patria que nos la quiere quitar. Vamos hacia adelante. Siempre dominicanos cantando el himno, respetando la bandera, los símbolos patrios. Señores, esto es un proyecto de nación. Nosotros tenemos que dejarnos de pendejar. Nosotros tenemos que luchar por nuestra República Dominicana, siempre y en todo momento. Este es un momento preciso para que estuvieran aquí. Esto lleno, abarrotado de gente, defendiendo a la patria. Pero aquí estamos un grupo de dominicanos dispuestos a dar el todo por nuestra patria. Y aquí tenemos un gran patriota que vive fajándose, echando el pleito por el país. Yo le exhorto a todos ustedes, juventud, salga a la calle, que ustedes son el futuro de esta patria. Y por ustedes que nosotros estamos luchando para dejarle un mejor país, para dejarle un país soberano, solvente, saludable, que cumpla con todos sus ciudadanos. Pero vamos a conmemorar hoy a Juarte y que viva la patria y la República Dominicana por siempre y para siempre. ¡Fuera los saitianos! ¡Fuera los saitianos! ¡Fuera los saitianos! ¡Ríganse! Mira cómo te ríen. ¡Ríganse! ¡Ríganse! Mira cómo te ríen. ¡Ríganse! De aquí está Papá Ram. ¡Sigan jugando! ¡Disfruten! ¡Disfruten! ¡Sí! Este país nosotros lo vamos a recuperar, sea como sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Papá, Dios está con nosotros. Bueno, amén. Claro que sí. Siempre está con nosotros. La dominicanidad en su máxima expresión Amén, 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 excelente Gracias hermano, gracias Óigame, qué preciosa está esa estatua de Duarte Óigame, me engranojo viendo la noche Ese es el símbolo de esta nación ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! Mira esa bandera, qué preciosa Como esa no hay voz Yo fui a una tonita Llega de militar y no había bandera Le dije de todo, digo, ¿cómo va a ser que un acto Celebrando el patricio de Juan Pablo Duarte No va a ser una bandera dominicana Ese mismo grupito que está ahí hablando Es que la formación que no le importa No le importa Debería darle vergüenza de eso que van a ir hablando Eso sí, verdad Por eso es que nos toca a nosotros venir aquí a arrecatar esta parte Ahí es que estamos, deportación masiva de Haitianos Ese es el mejor cartel que hay aquí Oye Omidón, el mejor cartel es ese ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Vamos a los traidores! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Estoy saludando a tu gente! ¡Ah, pero todavía estamos allá! ¡Ah, yo no sabía, Manny! Es una sorpresa que tú me tienes coger ¡Jóvenes, cómo están ustedes! ¿Quién está ahí? ¡Saludando! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Saludo a todo el mundo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Que bueno! ¡Manny, pero enseñale la marcha! ¡Eso! Esto es lo que nosotros tenemos que hacer Oiganme señores Caminata, marcha Salir a la calle a defender la patria A decir presente, juventud Pónganse los pantalones, vamos a luchar ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! Aquí estamos por la patria Por la República Dominicana Que siempre sea una sola Nuestra gran República Dominicana Arrodillado solo frente a Dios ¡Amén! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Aquí quedamos hombres todavía Y muchos Dispuestos a defender nuestra patria dominicana ¡Que viva Rampi Domínguez Trujillo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Venganse de eso! No hay política Política afuera Cuarte, cuarte Cuarte, cuarte Hoy, cuarte Hoy, nada más Hoy estamos cuartos Hoy estamos en Duarte Y recuérdense Cuarte, querido El pueblo está contigo Pero tú verás el martes Deja tú verás el martes Los invitamos a todos El martes 30 Allá en el Hotel Embajador A las 4 de la tarde Para que estén presentes Ahí un acto histórico Para la presidencia del 2020 Señor, acompáñenos Para el rescate de la patria Venga todo Viva la república dominicana ¡Viva! ¡Viva los traidores! ¡Abajo! ¡Viva los traidores! ¡FUERA LOS TRAIDORES! ¿O que había hablado con ella? ¡FUERA LOS TRAIDORES! 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 ¡Viva la República Dominicana! ¡Fuera los traidores! ¡Viva la República Dominicana libre! ¡No queremos traidores! ¡Fuera los traidores! ¡Fuera los traidores! ¡Fuera los señores, fuera los señores, fuera los señores, fuera los señores, fuera los señores! ¡Fuera el PLB! Debería haber una vergüenza hasta ahí al antes, con la gente de muerte. ¡Fuera el PLB! ¡Fuera el PLB! ¡Fuera el PLB! Yo soy dominicano y tengo derecho a los cientos. Esos son los traidores. Traidores, coño, de que representando a Duarte. Traidores. ¡Vendepatria! ¡Vendepatria! ¡Fueran los traidores! ¡Fueran los traidores! No le da vergüenza estar aquí en un acto patriótico. ¡Para dominicanos! ¡Viva la República Dominicana! ¡No somos traidores! ¡No somos traidores! ¡Dios, patria, libertad! ¡Fueran los traidores! 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 ¡Traidores! ¡Fuera los traidores! ¡Traidores! ¡Traidores! Déjalo sin sofrir, que se moje. Si nos mojamos, no metes reino, ¿verdad? Es claro que no te mojizas. ¡Fuera los traidores! 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 Debería de darle vergüenza hasta aquí un día como hoy. Esto es tu cuadra, hay que quitar tu tabaina, esto es tu cuadra. Hay que nacionalizar el fondo otra vez. Nosotros tenemos moral, coño, si usted no la tiene, nosotros tenemos. ¡Viva la República Dominicana! ¡Fuera los traidores! 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 sin moral no queremos traidores debería darle vergüenza traidores miren ese grupo de traidores de la patria traidores sin vergüenza no me diga nadie nada el grupo de traidores no me diga nada estamos aquí estamos ya hartos del PLD con dos pesos vendían la patria vendepatria yo dije que ese es mal malisimo oh pero ven acá se han creído que este pueblo es de ellos traidores a la patria oye i Se calentó el hombre, se calentó el hombre. Se calentó el hombre, se calentó el hombre, se calentó el hombre. Se calentó el hombre, se calentó el hombre, se calentó el hombre. Se calentó el hombre, se calentó el hombre, se calentó el hombre. Se calentó el hombre, se calentó el hombre. ¡Traidor, traidor! ¡Traidor! ¡Traidor, traidor, 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 traidor! ¡Traidor, traidor, traidor! ¡Traidor, traidor, traidor, traidor! Este es el lado de un patriota Aquí adelante Aquí adelante En lugar de un patriota Aquí adelante ¡Viva la patria dominicana! ¡Abaja los ruedores! Yo no voy a ponerme a discutir Esos tipos de temas Porque se supone que vivimos en democracia Pero de la misma forma Yo entiendo que como buen dominicano que soy Tengo todo el derecho de estar aquí Igual que tengo todo el derecho de aspirar a la presidencia de la república Yo tengo el derecho de votar Pero yo soy el respeto Yo respeto el derecho de insistir conmigo La diferencia de vida y todo eso Porque soy una persona que enargola todos los principios Y la renales Y estoy entendiendo las cosas que no hay Y estoy entendiendo el perdón Porque tiene que pedir perdón Porque tiene que pedir perdón Dígale a Danilo que pida perdón Dígale a Danilo que pida perdón Y no se puede pedir perdón Avance, avance ustedes Avance 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 Tengamos la ética No quiero diga más No quiero diga más Que yo no puedo pedir perdón Por los pecados de mi antepasado Sea verdad o no sea verdad Igual que a nadie se le puede Digo yo que a nadie se le puede Exigir un pedir perdón Por los hechos de su gratis De sus hechos de su hechos Ahora Yo he cometido alguna falta Sin lugar a dudas Que sería Pero con su parte de la familia No va a pensar Yo no tengo punto Yo no tengo punto Y cuando tú preguntas mucho Pregúntale a Danilo Porque ha permitido Esta actualización del pueblo Si nosotros no tengo A mí nadie me ha publicado El derecho De la dificultad Todos los crímenes Todos los pecados Todos los malhechos Es igual Yo como le digo Mi comportamiento Durante toda mi vida Ha sido un grosor Y nadie me puede señalar Absolutamente nada Y lo que me preocupa Como le he dicho siempre No es una dictadura Que terminó hace 60 años Me preocupa la dictadura De hoy Del partido oficialista Eso se me preocupa Ok, muchas gracias Pregúntale a Danilo Por qué permite La actualización del país Como tú lo preguntas todo Pregunta también Tú eres periodista Perdón No, 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 no Tranquilo Tranquilo Que aquí vamos a preguntar todo Pregúntale también A Danilo Medina Por qué permite La actualización del país Mire, traiga a Danilo Para nosotros Pregúntale que usted va también Pero traigame Usted va a muchas partes Usted va y se encuentra Cuando a Danilo Medina Y no le pregunte Por qué la actualización del país Pregúntenselo Ah, ahí sí es bueno, ¿verdad? No, freque usted Freque usted Traidora, vende patria Quiere preguntar Lo que le dé su gana Yo le estoy diciendo Ya lo encontré Ya lo encontré Amiga, me tiene ¿Cómo está todo bien? Muy bien Tiene calor aquí Me estoy ahogando Pero está bien Está bastante es que todos tenemos que salir enfrente por la patria los señores alcántara y y y y y Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar, 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 vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar, 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 vamos a entrar Tres. Hay como ocho. Gracias, gracias. Se la mando, si Dios quiere. Al desayun. ¡Abajo esos traidores! ¡Abajo esos traidores! ¡Tú eres un traidor, nosotros no! ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Te tengo colorado por duerte! ¡Traidor! ¡Somos orgullosos de duerte! ¡Por la patria no traicionamos la patria! ¡Tranquil, 20, 20! ¡Por favor! Han violado todas las leyes, han violado todas las normativas. Aquí no se cumple la ley. Aquí hay un favoritismo para un pequeño grupo, que es la cúpula del PDD. Nosotros tenemos que mejorar de esos poderes, e impulsar una nueva república, una nueva restauración, donde se prometen las leyes, donde todo dominicano pueda caminar por las leyes. El 30 en fía, termina el 30 en fía, te lo va a pasar a la luz de la cara. ¡Esos traidores! ¡Comen solo traidores! ¡Traidores! ¡No apliquen 80-20! ¡Traidores! ¡Anilo, cierra la fronteda! ¡Mírenlo ahí, esos traidores! ¡Eso traidores! ¡Mírenlo! ¡Traidores! 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 ¡Eso lo tiene que bolsear el pueblo cada vez que lo vea! ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Eso es un líder! ¡Eso es eso como los! ¡Rondy! ¡Que si yo te conozco! Pero tú no estás con nosotros y yo no te vito. Vamos a verlo. Tienes que estar conmado. ¡Rondy! ¡Mira dónde! ¡Incubre el PRM! para que goza no habla aquí si hay oposición aquí hay oposición la muchacha a la patria ¡Aquí no se le patrie y aquí la vamos a defender! ¡Abaja a los traidores! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ya, ya! ¡Qué parrán! ¡Ven! 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 ¿Cómo andas? Ahí está su líder. Ahí va. Ay, ahí va. ¿Para ahí está? ¡La otra para que miren barrio en España y lo vean! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! Ah, ya, 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 ya. Ahora sí. Señores, siempre la patria, bendiciones, aquí estamos conmemorando a Duarte, siempre la patria, primero que viva por siempre la República Dominicana. Mira Marcos, mira Marcos, mira Marcos, Marcos Jiménez, piloto, compañero, oye, compañero, oye, compañero, pasan antes de que se vaya, ven.